Nueva York El baile del mamoncillo El padre de un casa blanca Y hasta el happy gym casino Llegaron los guaracheros Pónganse en movimiento Trayendo muchos recuerdos De aquellos buenos tiempos De Miami los recuerdos El centro español y el Broadway También el Salón Sofía Que linda es mi melodía Llegaron los guaracheros Pónganse en movimiento Trayendo muchos recuerdos De aquellos buenos tiempos En un jarcillo recuerdo El envasivo San Rojo Y en el inzabero bailar Estábamos todos locos Llegaron los guaracheros Llegaron los guaracheros Pónganse en movimiento Llegaron los guaracheros Guarachando estoy contigo Llegaron mis guaracheros Guarachando estoy contigo Llegaron los guaracheros De Miami a Nueva York Tenía mucho sabor Guarachando estoy contigo Llegaron los guaracheros Llegaron los guaracheros Bueno guaracheros Aquí estamos para recordar Porque recordar es Volver a vivir Llegaron los guaracheros 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 Guaracheando estoy contigo Llegaron los guaracheros El baile del mamoncillo Lo vuelvo a vivir contigo Guaracheando estoy contigo Llegaron los guaracheros En Miami con Sofía Que linda mi melodía Llegaron los guaracheros